de tu historia, tu dedicatoria, tu mensaje a través de mis redes sociales. Buenas noches, miren, que adelantado llevamos el dibujo. Ahorita estoy haciendo las rayas, las partes curiosas que van entre las casas, las banquetas, todo lo que es referente a luces, todo esto, miren, que bonito está quedando, también calles, y comenzaron las ventas de las casas, cada persona que compre una de estas casas tendrá que poner sus elementos, eso, va.